Hola, estamos aquí aquí en la exposición de boceto titulada La Vuelta al Mundo de 45 cuadros donde todos nuestros alumnos muestran todo su talento en esta exposición de invierno Así es, como podrán ver son cuadros tanto de acrílico, óleo, cuarela y lápiz de los cuales nuestros alumnos están aprendiendo a todo lo largo de la exposición La Vuelta al Mundo de 45 cuadros